¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hablar acerca del partido que acaba de terminar entre Panamá y El Salvador. Quedamos eliminados, pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like y tu comentario con respecto al tema. Porque mi gente sí nos eliminó Panamá el día de hoy y se acaban las aspiraciones para clasificar al Mundial de 2023 en la rama femenina. Caemos 2 por 0 con goles al 65 y al 78 por parte de la selección panameña. Un partido muy muy aguerrido por parte de las jugadoras salvadoreñas. Lastimosamente no logramos concretar las jugadas que tuvimos en el primer tiempo comenzando el partido. Creo que si hubiéramos comenzado ganando podríamos habernos llevado la victoria, lastimosamente no fue así. Pero las estadísticas de este partido fueron bastante bastante igualadas, lastimosamente la efectividad no estuvo a favor nuestro. Pueden ver que los remates de Panamá fueron 18 contra 16 de El Salvador y de esos a portería fueron 5 para Panamá y 3 para la selecta. Los dos demás que hizo Panamá fueron los goles. La posesión de balón se la quedan las panameñas con un 60% y un 40% para El Salvador. Pases, Panamá tuvo 347 y El Salvador 235. La precisión de los pases fue un 70% para Panamá y un 54% para la selecta. Faltas cometidas, 9 para Panamá, 19 de El Salvador. Las tarjetas amarillas se reparten 2 para Panamá y 6 para la selecta. Tarjetas rojas, ninguna. Posiciones adelantadas, 4 para las panameñas y 2 para las cuscatlecas. Y los tiros de esquina, 6 para Panamá y 2 para El Salvador. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Panamá líder con 12 puntos. La selecta solo obtuvo 9 puntos. Con 4 partidos jugados ganamos 3. No empatamos ninguno, pero perdimos el día de hoy. Panamá saca una calificación perfecta con 4 victorias, 24 goles a favor, 0 en contra. Y saca los 12 puntos. A la selecta solo le anotaron 3 goles y 2 de esos fueron el día de hoy. Mi gente, me gustaría saber a ustedes qué opinan al respecto de este tema. Y también agradecerles a todos los que estuvieron en la transmisión el día de hoy. Les compartimos enlaces y opciones para ver este partido. Así es que estésen muy muy pendientes para los próximos juegos de nuestras selecciones. Mañana nos conectamos con la sub 20. También venimos jueves, viernes y sábado con la selección de fútbol playa. Así es que sin más que agregar, ya saben, suscríbanse al canal, dejen su like. Y que viva la selecta El Salvador y las pupusas sobre todo y son revueltas. Nos vemos en el próximo video y vamos que vamos muchachas. Yo sigo en la ericneta. Arriba del selección.